Un poste de madera propiedad de la empresa Teléfonos de México, ubicado en el crucero de la avenida Álvaro Obregón y Héroes de Nacatás, se encuentra en el sostenido por los cables colocados en su parte posterior. Peatones y automovilistas circulan con cierta desconfianza, ya que el poste solo se encuentra amarrado con cinta amarilla con la leyenda Precaución, atada a la base de un teléfono público que se ubica sobre la banqueta. Cabe señalar que este es un crucero muy transitado, ya que conduce al centro de la ciudad, además de que es una vía alterna para llegar a los puentes internacionales. La caída del poste sobre la avenida generaría accidentes automovilísticos poniendo en riesgo a la ciudadanía, pese a esto, personal de la empresa no ha acudido a retirarlo. Un vecino del lugar mencionó que ya tiene más de un día el poste en esas condiciones.